Amor Después de tanto tiempo sin vernos Hoy estás frente a mí No es la vida Y quiero aprovechar para pedirte Que me abrazes Que me beses Y que te quedes Que no vaya Hoy he vuelto a recordarte Hoy volví a llorarte Y solo he pensado en ti En ti Que cosas tiene el corazón Después de haber pasado tanto Parece que ya lo he olvidado Hoy te tengo aquí Al frente de mí Mirándome a los ojos Calmándome y siendo dos Tengo muchas ganas de besar Tengo muchas cosas que contar Que quisiera fuertemente abrazar Y de un mundo completamente olvidarme Hoy Quédate junto a mí Olvidemos el pasado Agárrame de la mano Y así Y así Quédate junto a mí Ignoremos que una vez Intentamos ocultar nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Neo Al lado Al lado य Cidаго sophomore Borra el pasado de tu mente Y siente Más pomposo Tiene que estar loам larg label Ay all Y Y Amándome lentamente, no te dejaré ir Por nada de este mundo, si este tiempo sintiamos solo Fui un vagabundo y el dolor fue tan profundo Y te pido que te quedes, no me dejes ni un segundo Siéntate en mi pala y déjame acariciar tu pelo Que nos hace falta una noche de desferro Desame lentamente, déjame ver tu piel Déjame ser tu boca, tus daños con sabor de miel Estoy tentando, estoy sudando y es por ti Porque te tengo junto a mi, ahora si Quédate junto a mi Olvidemos el pasado, agarrame de la mano y así Quédate junto a mi Ignoremos que una vez, intentamos ocultar nuestro amor Que es nuestro amor y vivirá Que nadie nos separará Que yo siempre estaré pa' ti, tú pa' mi Y siempre seré así porque la vida no cambia El mundo da vueltas, pero nuestro amor se mantuvo Y tuvo que ser así Quédate Quédate Home for me Oh si Oh yeah Quédate Home for me Oh si Oh yeah Quédate This is forever This is forever Amor 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 Solo te pido que No perdamos el tiempo Estamos solos Tú y yo Tú y yo Frente a frente Quédate Quédate Por favor Quédate 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 Gracias por ver el video.